buenos días amigos bienvenidos a la cocina de Mayri hoy vamos a hacer un delicioso puré de manzana o apple sauce en la instant pad y estos son los ingredientes que vamos a necesitar vamos a necesitar 3 libras de manzanas las que sean de su preferencia estas manzanas son pequeñitas las vamos a pelar y las vamos a cortar en pedazos más pequeños son aproximadamente 15 manzanas por este lado yo ya corté otra bolsa de manzanas que tenía las puse en agua con el jugo de un limón para que no se oxiden y dejé 2 manzanas solamente peladas ya después de que están peladas simplemente las corto con un cortador de manzana y así es mucho más fácil también vamos a necesitar el jugo de medio limón que es equivalente a una cucharada de jugo de limón media taza de agua un octavo de cucharadita de sal gruesa y opcional le pueden agregar una cucharadita de azúcar morena ya las manzanitas son dulces pero si le quieren agregar le pueden agregar un poquito de azúcar un cuarto de cucharadita de nuez moscada y un cuarto de cucharadita de canela en polvo bueno ahora vamos a colocar las manzanas en la instant pad la cucharada de jugo de limón un cuarto de cucharadita de nuez moscada un cuarto de cucharadita de canela en polvo un cuarto de cucharadita de sal gruesa una cucharadita de azúcar morena media taza de agua mezclamos un poco tapamos a la olla nos aseguramos que la válvula esté en modo de presión que es para atrás presionamos el botón que dice pressure cook que es presión y lo vamos a dejar por cinco minutos ya que ha transcurrido el tiempo lo vamos a dejar cinco minutos más sin sacarle el vapor a la olla ya que han transcurrido cinco minutos le vamos a sacar el vapor a la olla ya que ha salido todo el vapor de la olla vamos a abrir a la olla miren cómo están estas manzanitas de suavecitas ahora lo único que tenemos que hacer es licuarlas pueden utilizar una licuadora regular o pueden utilizar una licuadora manual como yo y bueno amigos así es como queda este delicioso puré de manzanas yo ya lo probé está bien bien dulcecito creo que ni había necesidad de agregarle azúcar ahora lo pueden disfrutar calientito o lo pueden poner en el refrigerador espero que se animen a hacer esta deliciosa receta buen provecho y nos vemos pronto gracias por ver el video y Gracias por ver el video.